¿Cómo abrir los archivos RAR en el Mac? Lo primero que vamos a hacer es descargar el paquete de los dos programas que les voy a poner ya saben, se los dejo siempre en Megaloab el link va a estar en la descripción ya saben, descarga normal, si tienen Premium, pues Premium una vez que lo descarguen les va a aparecer una carpeta que es .zip le dan doble clic una vez que lo descompriman les va a aparecer los tres programas digo, las tres carpetas la primera es una carpeta que se llama Mochilita Verde le dan doble clic les va a aparecer aquí le dan igual doble clic para abrirlo y que se quede sin instalar si lo quieren instalar lo arrastran a sus aplicaciones y ahí lo dejan y ahí se va a quedar el programa aquí donde dice validación aquí viene serial para que se lo pongan a al programa después el otro programa que les traigo es el BetterSip este programa primero lo tienen que instalar le dan aquí doble clic una vez instalado le tienen que dar lo que es el parche le damos doble clic le damos cerrar les va a aparecer que buscamos la aplicación llamada BetterSip le damos clic donde está la lupa en contorno negro entonces la buscamos le damos clic donde una vez que encontremos el BetterSip le damos clic en abrir y le vamos a dar clic en donde dice parche y les va a aparecer ya después una palomita en color verde bueno, lo cerramos una vez que tengan los dos programas instalados o es para que ustedes elijan cual es el mejor para ustedes estos son los dos programas esta es la interfaz de ambos ambos se puede trabajar muy bien en ellos bueno, el primero que les voy a mostrar para mi que es el menos complicado es el Rucksack el Rucksack por ejemplo si tenemos un archivo RAR simplemente buscamos nuestro archivo lo colocamos y como pueden ver va a empezar a a moverse soltamos y les va a aparecer lo que quieran hacer con el si dividirlo convertirlo a otra extensión de formato o extraerlo ustedes le van a dar clic en donde dice extraer y bueno, una vez ya se los voy a empezar a extraer si no, de igual manera le pueden dar doble clic y se los voy a empezar a extraer de manera directa a la carpeta donde esté el otro programa que es el BetterSip les va a aparecer siempre los programas en una como cajita de madera entonces le vamos a dar igual doble clic les va a aparecer lo que ustedes lo que ustedes tienen ahí comprimido lo pueden guardar lo pueden ver lo pueden extraer o le pueden añadir más cosas para después comprimirlo y eso es este como ustedes como ustedes quieran ahora lo que bueno yo no he tenido ningún tipo de programa de problema con ambos programas los dos son muy buenos hasta la fecha no ha habido ninguna extensión de algún de algún compresor que no he podido abrir ahora lo que vamos a hacer es como como dividir los archivos ya ven que en Megalob solo nos permite subir 100 100 megas bueno para los que somos pobres y no tenemos para pagarlo entonces vamos a subir pedacitos de 100 megas entonces lo que vamos a hacer es dividir los videos en pedacitos de 100 megas el primero que bueno no mejor primero acá en el better zip le vamos a dar en añadir vamos a buscar un archivo le vamos a dar click en añadir como pueden ver pesa 261 261 megas ahora lo que vamos a hacer es dividirlo le vamos a dar click donde dice guardar y aquí nos va a aparecer donde lo queremos guardar le vamos a dejar en el escritorio en el formato el formato 7 zip puede ser dividido alguno les gusta trabajar con los demás bueno ya es cuestión de gustos en método de codificación no codificado así lo dejan en dividir en volúmenes de cuantos kilobytes megabytes o gigabyte le vamos a dejar en 100 así como está bueno lo voy a guardar en recordar configuraciones como predeterminadas le vamos a dar click en guardar como pueden ver ya empezó a guardar el archivo aquí ya están las dos carpetas que se van a dividir este programa es muy bueno el better zip al momento de comprimir ya que en vez de hacer los lo que se supondría 100 más 100 megas más 61 megas solamente te va a quedar en dos en dos este en dos pedazos la verdad es muy buen compresor el otro el rucksack vamos a hacer lo mismo vamos a buscar el mismo archivo le vamos a dar a click en abrir o comando más o abdominales en 8 minutos que es el mismo extensión AVI le vamos a dar en abrir vamos a hacer lo mismo le vamos a dar en donde dice dividir que es split le damos click igual aquí es lo mismo kilobytes megabytes gigabyte entonces le vamos a dar en megabytes lo vamos a a darle a 100 y así como está le vamos a dar a click en dividir si quieren lo pueden dar en comprimir pero la verdad no comprime mucho que digamos cuando dice check zoom pues yo le he dado y la verdad no veo la diferencia entre entre dejarlo así o con uno o con los dos entonces le vamos a dar click en dividir como pueden ver el programa es más rápido este ya terminó le vamos a dar a click en terminar y aquí está la carpeta la que nos creó el rucksack le vamos a dar doble click y como pueden ver aquí están los dos archivos vamos a obtener la información para que vean como quedó fueron dos de 104.9 megas y el último fue de 64 tal y como está en el tal y como lo queríamos esto es lo único para volverlo a unir seleccionamos los tres arrastramos los tres y como pueden ver ya aquí está el tamaño 100 megas 100 megas 61 megas tal y como lo queríamos le vamos a dar a click donde dice combinar y ya lo voy a empezar a unir le vamos a dar a click donde dice terminar en done y como pueden ver este ya el archivo nos quedó y bueno este es el rucksack lo que vamos a hacer es ahora donde dice en el better zip este como pueden ver nos quedó dos dos cajitas nada más vamos a ver vamos a obtener la información a ver en cuanto los dividió como pueden ver aquí nada más lo dividió en 104.9 megas y el otro de 98.1 megas y ahí será cuestiones de necesidades y de gustos ahora vamos a cerrar el programa y como pueden ver ya está seriado 01, 02 le vamos a dar a click en el 01 y como pueden ver aquí está el programa una vez que lo seleccionen se les se les se les ponen los iconos de acá arriba y cuando lo utiliza yo le voy a dar doble click o le pueden dar click en donde dice donde está la casilla de ver y ya una vez que que este que vean que es el programa que realmente lo necesitan le van a dar click aquí donde dice la cajita de extraer le va a hacer una pequeña cajita con una flecha azul que lo está jalando para este para extraerlo y pues bueno estos son los dos programas que que les traigo este es el este es el archivo abdominales en 8 minutos igual este lo pueden guardar o hacer con lo que quieran pues bueno estos son los dos programas que les traigo para abrir archivos RAR o todo lo que ustedes quieran para guardarlos y dividirlos pues ahí si se dan una ligera batalla los dos ya será de que ustedes elijan cual es el mejor por ustedes o cual satisface más sus necesidades y bueno espero que les haya gustado cualquier duda ya saben todo les contesto si llega a caducar algún día el enlace me dicen para volverlo a subir va a estar la contraseña la contraseña va a ser platanito este tiene paz bueno eso es todo y espero que les haya gustado hasta luego